¿Realmente hiciste tus deberes esta vez? ¿Redujiste el área de búsqueda? Sería un increíble hallazgo. Hijo de perra. No, no, ni de broma. Tú irás con los demás. Sir Francis Drake recibió la bala y salvó a Sally. Míranos. Un doblón español hallado en un submarino alemán. En el medio de la jungla. ¿Quién lo diría? Trepé por tu hermano mayor hace unos años. Cielos, una de las cosas más raras que obtuve a lo largo de los años. Shambhala. Te extraño, amigo. Sir Francis y sus complicados enigmas. No. Gracias por nada, Sandimas. Aquí viene. He cubierto. Estoy rodeado. En el blanco. Muy bien. Toma esto. Y esto. Traga plástico. De vuelta, detención. Sí, vamos. Detengo. ¿Vas a bajar a comer? Sí. Sí, ya voy. No más huecos. No más huecos. Gracias. Esa sí que es buena. Ah, ¿en esto estás trabajando? Guau, tenemos que tomarnos otras vacaciones. Pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Estuviste ahí mucho tiempo. Bien, estaba investigando algo. ¿Así es como lo llamas ahora? En serio. ¿Podrías llevar la comida? Ya casi termino con esto. ¿No? Sí, por supuesto. Gracias. ¡Qué bien! Y ya. Listo. ¿Terminaste? Sí. Bueno, es probable que esté muy largo y tenga errores, pero para eso están los editores. Muero de hambre. Se ve bien. ¿Y? ¿Qué tal tu día? ¿Qué? 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 Bueno, que no entendí nada. Oh, perdón. Lo siento. ¿Qué tal tu día? Oh, estuvo bien. Típico día en el paraíso. Ah, saqué un montón de basura de un río. Mmm. Al menos pudiste nadar. ¿Alguna basura interesante? Sí. Había un camión de comienzos del siglo XXI. De veras, al parecer los nativos le decían semi o algo como eso. Hay cosas aburridas. Habla del artículo. Pues, comenzó como una reseña simple sobre el turismo en Van Gogh, pero no creo que a la revista le guste hacia dónde apunta, porque todo el mundo comentó de inmediato sobre lo fuerte que era el smog, que era como un golpe a los pulmones, ni bien uno bajaba del avión. Así que, dio un giro y se convirtió en un gigante sobre el turismo. Ah. ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah, pues, aquí siendo apuñalado. Ah, sí. ¿Qué? 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 Continúa. Estaba interesante. Ah, ¿sí? Sí. Ya veo. ¿Y sobre qué trataba? ¿Qué? ¿Este? Ajá. Las personas de, de Bangkok y sobre el smog y porque no pueden conseguir ningún vuelo y cuesta respirar. Ya, perdona. No, eso fue valiente. Fue realmente... Bueno, estuve bastante cerca, ¿no? De algo. Habrás estado cerca, pero no justo de esto. Jameson te preguntó por lo de Malasia otra vez. Jameson siempre me pregunta por lo de Malasia. Mira, Nate. De veras creo que tendrías que ir. ¿Sabes qué? No quiero. ¿En serio? Y mira, ni siquiera tiene los permisos. Y acordamos en que ya no haría ese tipo de trabajos. No vale la pena. Ya sé, pero... No. No parece tan... riesgoso. Si solo es por los permisos... No lo haré. Podrías llamar a Sullivan. ¿No lo has visto en qué? ¿Dos años? Mira, Elena. ¿Podríamos dejar el tema? Bien, es que no quiero que no lo aceptes solo por mí. No voy a aceptarlo por mí, ¿está bien? Aprecio el gesto, es que... Voy a la cocina a lavar los platos. Espera, yo lo haré. No, espera. Tú lavaste anoche. No, tú cocinas, yo lavo, está bien. A ver... Al menos, déjame tratar de ganármelo o algo así. Déjame... Hacer una apuesta. ¿Quieres apostarme? Sí, sí, sí. Ese jueguito de la TV. Sé que puedo superar tu mejor puntaje. ¿Crees que superarás mi mejor puntaje en mi jueguito de la TV? Sí, y tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No necesito saber cómo se llama. Te vi jugar. Es solo saltar y correr y tengo un talento natural para esas cosas. ¿En serio? ¿Y qué dices, gallina? ¿Apuestas? Oh, guau, bien vaquero. Muy bien. Mira y aprende. Sí, ya estoy aprendiendo. ¿Eso es todo? No, tiene que cargar. ¿Cargar? Sí. Esto está tardando mucho. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Bien. Aquí vamos. ¿Algún problema? No. No. Es que... ¿Cómo... ¿Cómo funciona? Pulsa el botón Start. Lo sabía. Claro. Claro. Bien. Entonces, debes correr hacia la cámara. Correr a la cámara. Entendido. Y... El botón círculo es tu ataque con giro. ¿Ataque con giro? Sí. Y presiona X para... Bien. ¿Cuál es la X? Pulgar derecho. Bien. Debes saltar sobre todo los obstáculos. Sí. Ah, pero soy experto en eso. Bien. Huye de la roca. ¿Por qué me persigue esa roca? Solo huye de ella. No le hice nada a esta roca. Echa otro ataque con giro. ¿Por qué lo tuve? Sí. Un ataque con giro. ¿Qué sucedió? ¿Qué está en el pozo? No sé. ¿Cómo hago para salir? ¿Estás muerto? Bien. Eso me había dicho. Hubiesa tocado para salir. Debería aprender a preparar. El par siempre me ayudó. Salta. Salta. Dejate de gritar. Te estoy alentando. Enseñando. Avance. Avance. Salta sobre el pozo. Bien. No siento lo suficiente. Es el botón para saltar más lejos. Pues una vida, tienes que tener un problema. Ah, yo... No tienes suficiente fruto. ¿Qué? ¿Ya está? Tú lo pediste. Es una broma. Yo casi lo tenía. Puedes volver a intentar. Anda, doble o nada. Mi auto necesita una buena limpieza. ¿Ah, sí? ¿Sí? Vas a comenzar a fanfarronear. Sí, hay un modo que se llama fácil, lo acabo de cambiar. ¡Guau! Es mucho más fácil en ese modo. Sí, sí, tú sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. En la vida real, ¿qué puedes hacer? ¡Muéstrame! ¿Qué puedes hacer en la vida real? Yo te avisé. ¿Qué te parece? ¿Neater es feliz? Sí, claro. ¿Tú? ¿En serio? Ven acá. Aún no abrimos. ¡Está cerrado! Ah, vamos. ¡De acuerdo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Idiota! ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí, eh... Busco a mi hermano menor. Es tan alto como tú. Un poco más flaco. Diría que menos ganas en las sienes. ¿Sam? Me da gusto verte otra vez, Nathan. ¡Dios, Sam! Oh, está bien, está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo? Pensé que... Vi cuando te dispararon. Claro que sí. Justo aquí. Dios. Los doctores... Los doctores... Me emparcharon... Y me enviaron de regreso a prisión. Sí, pero... Hice llamadas, busqué en todas partes. Todo lo que oí, todo lo que encontré, todo confirmaba que habías muerto. Nathan, matamos a un guardia. Ellos querían que me pudriesen esa celda por el resto de mi vida, y casi lo hice. Dios, Sam, yo... Si hubieses sabido, te juro que habría ido inmediatamente... Habrías regresado. Lo sé, Nathan, lo sé. Lo que importa ahora es que estoy afuera. Ey, ey, ¿sigues aquí? Sí. Necesito aire. No te desmayarás o algo así, ¿cierto? Es posible. Es mucho para digerir, ¿sabes? Pero, ¿cómo saliste? ¿Cuándo saliste? ¿Cómo llegaste aquí a encontrarme? Bien, bien, bien. Tranquilo. ¿Sí? Toma asiento. Quiero saber de ti. ¿Sí? ¿De mí? ¿Sí? ¿Qué puedo contar? Bien. Llame a los viejos contactos. Me contaron algunas historias locas. Ay, Dios, qué historias locas. Te dispararon y colgabas de un tren descarrilado en el Himalaya. Sí, eso... Eso pasó realmente. Vamos, hombre, que me perdí. Cielos. ¿Por dónde empiezo? Empieza por la mejor parte. Bien, ah... ¿Recuerdas la teoría acerca de que Sir Francis Drake fingió su muerte? Sí. Bien. Lo hizo. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Panamá? Sí. Sí. Bien, y escucha esto. Entonces lo abrí, ¿sí? Y no había cuerpo, pero en el fondo estaba su diario. ¿Lo dices en serio? ¿Qué puedo decir? Otra ciudad perdida, destruida y, ah... salimos con vida. Por poco. Increíble. Sí. Sí, lo fue. Ojalá hubieras estado ahí. No, es literalmente increíble. Me... Me dices que te topaste nuevamente con otra mina de oro arqueológica y de alguna manera lograste salir sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida, creo. Pero, ¿sabes? Logré conseguir chucherías en mis viajes. Para que el auto, la casa, el anillo de... Anillo de compromiso, me casé. No puedo creerlo. Elena es la de las historias, es mi esposa. Tienes que conocerla. Esta noche, cena. En mi casa. Vienes a cenar, le puedo contar todo de ti. Diablos, debo contarle de ti. Nathan, estoy en un gran problema. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué problema? ¿El nombre Héctor Alcazarte es una familiar? Sí, es un narcotraficante. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por qué? Es complicado, pero... compartimos celda el último año. Y así fue como salí de prisión. Y así fue como salí de prisión.